Ahí va Leo Messi, queda suelta, ahora Luis Suárez al palo, Leo Messi, gol del Barcelona. Con el agua al cuello, el Barça acaba de marcar el segundo para el FC Barcelona. 29 minutos, segunda mitad, sufriendo, sufriendo y sufriendo y después de sufrir, va a sufrir para el Barça en la primera. En toda la primera parte de estos segundos, 45 minutos, aparece una jugada en el área y Leo Messi después del remate de Luis Suárez al larguero, solo lo tiene que empujar para marcar un segundo gol. Nadie se va a Leo Messi, frontal del área para Semedo, Semedo, se mete por ahí Luis Suárez, venía de fuera de juego yo creo. Leo Messi va a tener espacio, le han hecho la falta clara, Flavinho. Es la gloria. Vamos a cero, está bien. Bien, Leo Messi golpea, contra el mundo. Leo Messi acaba de meter un gol estratosférico, descomunal, absolutamente maravilloso. Una auténtica obra de arte en un partido plagado de minas. Leo Messi acaba de marcar un gol desde su casa. En la misma escuadra donde ponen el nido las golondrinas. Leo Messi acaba de marcar el tercero y esto es una especie de puntilla en la textud de este maravilloso y noble toro que ha sido el Liverpool en la noche de hoy. Qué golazo, qué descomunal, libre directo, acaba de clavar en el ángulo del astro argentino. Es Boa con ventaja, ¿eh? ¡Boa! Qué magnífica falta. ¡Prediente! Viendo la distancia iba a decir que... ¡Gracias! 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 Gracias.